Bienvenidos al canal, conmigo vamos a ver el Ferrari 250 Monza del 1954. Este es uno de solo cuatro carros que hicieron. Si no me equivoco, este es el único que tiene la carrocería Scalietti, con los pontoon fenders, los fenders delanteros tan raros que tiene este carro. Interesante, el cuento es que este carro originalmente salió con la carrocería Pininfarina, y cuando Luigi Cinetti compró el carro del dueño anterior, lo mandó a Scalietti a que le hagan la carrocería nueva, porque el carro estaba bastante machucado por las carreras que corrió, y ahí fue que Scalietti hizo el debut de esa carrocería. Y rápidamente, este es el F60, uno de solo diez, este es el primero, pero ahorita tengo que hacer un video de este carro separado. Y aquí el 250.000 Emilia, del cual salió el motor 3 litros Lampedri, que usaron el 250 Monza, igual que sacaron de un lado, pues sacaron de otro lado, en este caso el 750 Monza, donó su chasis para el 250 Monza. Y como todos los Ferrari de esa época, cogieron un poco de ron de aquí, cogieron un poco de Coca-Cola de allá, e hicieron un trago delicioso el Cuba Libre. Y aquí les demuestro finalmente el 250 Testarroza, el que hizo los pontoon fenders famosos. El Testarroza es un carro mucho más codiciado, un carro de empiezas en 40 millones hoy en día. Este 250 Monza, el dueño rechazó una oferta de 20 millones recientemente. Pero la realidad es que la gente, aunque hay muchos más Testarroza producidos, el Testarroza es un carro precioso. Este narizón parece Pepe Le Pew. Y finalmente, gracias por visitarme y ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, suscríbanse, que voy a seguir sacando videos de carros especiales que he visto en mis viajes.